hola qué tal gente bonita cómo están espero que estén bastante bien el día de hoy estamos con un vídeo para el canal y esta vez se trata de un juego que él está jugando apenas está chido ya tiene raro que salió como se llama clayton de la ley de la ley de la ley de la la demanda se han cogido bueno han cogido el crédito y al que nada nada que tener esperado clito y nada más es puerto ya me dieron un logro me compré el ángel valentai para pues conmemorar este inicio de este gran juego y lo estamos jugando un grupo no más que un puto llamado armando no lo quiere instalar pinche puto niño creative forna y yo malo formato si se otra vamos a pasar a darle su pasada del fornique quiero darme una captura 8 a 2 no fue suerte fue suerte fue suerte fue suerte la mera ya le di listo dice dice que está buscando emparejamiento a esta mira vamos a darle banda a ver qué tal sale esto ahorita en la última partida que jugamos abandonamos un cabrón porque lo colgaron hasta su puta madre y vean estas son las lanzas de sangre el pendejo ese güey tú no lo viste pero yo sí el cordón de oración renovación estas son como mejoras banda estas cuantan cuesta ese pinche jueguito está gratis en el galpaz yo no tengo gamepad pinche chaqueto pinche perro eres perro pobre yo no tengo gamepad eres pobre y perro pero no me late si pero en mi perfil no tengo mira 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 ay pero mi perma no estoy pidiendo mira el springa ay el springa víctor oye güey esa cama que tienes como te la dan te lo dan como accesorios güey para llevar en la mano como lo pongo pues ahí donde está el equipamiento donde dice accesorio perdón en personalización donde dice amuleto ahí puedes colgarte amuleto no me aparece nada ah no solito aparece pero ve el de ese amuleto que traigo al lado mío si lo ves el que aparece amarillito perro el que muera primero a ver que carta nos toca a ver si sobre rojo que personajes están hay un chingo güey de ahí está el michael mayer el nemesis de la película de scream el asesino así se llama pendejo no sé güey bueno por si no entendía el idioma armandín ¿verdad? el whatsapp el whatsapp ¿cuánto cuesta el gamepass? lo voy a comprar 10 pesitos por usted 10 baros para ti por jodido no pero yo eres jodido armando es que ya sabes uno que compra los juegos para no tenerlos ahí güey no es gamepass no es gamepass con tu soporta de 3 juegos de 360 por no no pendejo acabo de comprar el doritos güey me costó bien caro el cash está gratis crash course crash course algo así más costó bien caro güey me costó no mames está gratis simión está gratis está gratis está gratis está gratis como lo ven chata esa mamada de la bandito es un perro me costó 500 venezolanos no mames 500 venezolanos como lo ven ese pobre imbécil ese pobre imbécil es como idiota esa mamada está bien guapo está feo está feo el cabrón está feo está feo guapo el slide ¿con quién aparecí? ¿eres el negro? no no yo soy el de suiter verde no yo soy guapo guapa tus nalgas hijo nada más guapa la Chelsea guapa la neta sí la neta sí atrás se tiene un acento bien culero soy yo soy yo pero ¿hacia dónde vamos? vete para acá para acá ya se cogió un güey tan rápido allá anda güey hacia dónde vamos allá anda ahí pendejo vete para acá vamos para acá nosotros ese güey se va para la izquierda ahí creo que ahí está el generador hija de bloqueo esta madre ya te vi ya te vi ya te vi no está más el que me da es un motequín güey a huevo no lo veo no lo veo ¿un generador güey? no lo veo güey es lo que ando buscando deja en compro ese pinche ya agarro uno güey ya lo vi ya lo vi quita el generador quita el generador creo que sí ya lo vi también ah sí ya lo vi el último dale dale no la vais a cagar yo te digo si viene va no se ve que venga no la apagues por como no 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 si sé si sé yo pasé con 10 matemáticas ahí viene güey ahí viene no ese es un güey no viene no viene siguiendo güey corre 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 es invisible es invisible es invisible what me voy por la orilla me voy por la orilla te espero pendejón ya no corras ya no corras porque dejas rastro animal mal pobre cabrón güey como lo venía siguiendo no güey pero porque es invisible creo que son como las mejoras aquí viene el generador güey es que son habilidades de los monstruos ay güey ya lo vi creo ah no 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 ok ok vete 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 yo te aviso yo te aviso igual en frente de nosotros están echando a andar otro generador yo miro para atrás yo miro hacia delante no lo vais a cagar uy ya casi está ya casi está a ver pinches pendejos ya voy a comprar voy a instalar una trampa jógalo en la luna armado para que lo pongan jógalo listo no ah perfecto listo perfecto ahí viene ¡ahí viene! ¡córreme! ¡corre! 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 ¡nada pendejo! ¡cuenta gigas güey! ah sí 45 así ya lo ubico lo ubico lo ubico lo ubico enciendo uno el telito da cola chiquis a ver se va por ti va por ti no mames sí güey me va a colgar de un huevo échale palo échale palo hasta que lo colgue hasta que lo colgue hasta que lo colgue lo va a cargar lo va a cargar hasta que lo pegamos voy 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 ok se lo va a querer colgar se lo va a querer colgar de un huevo ya lo colgo ya lo colgo ah no no podemos hacer nada rápido 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 ¡corre! vente vamos a vamos a vamos a verlo por atrás por atrás por atrás checa donde lo colga animal ya lo ya lo soltó ya lo soltó vente vente cuando está el generador ya lo descolgó y no lo descolgó no no wey ya ya se formó en la segunda yo tengo uno wey en la segunda yo le he que se lo vendo a cambio de virginidad no pues ya no wey ya estoy en un generador igual yo wey ching wey ya tumbó otro wey ya déjalo déjalo wey mojarra ¿cómo estás? ya no puedo hablar ¿verdad? estás en el video y tú geek sí yo yo sí wey sí tú pero cuenta 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 no hay pedo ¿cómo está eso de que te orinaste con un beso? no wey soy God yo sí soy Dios voy a descolgar a este cabrón yo lo descolgo yo lo descolgo no no wey corre corre se lo volvió a coger 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 voy a activar otro generador en lo que en lo que lo cuelga wey a ver si lo puedes descolgar en corto estoy solito aquí lo tengo wey aquí lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo tengo gamepad pendejo que se autocure ese imbécil es neto es neto yo lo voy a coger voy a curar voy a voy a ya voy a echar a andar otro generador a huevos se lo volvió a coger se lo volvió a coger se lo volvió a coger no viene por mí viene por mí ya agarra uno no ya le pegó a otro está hasta con ustedes pues si me da chance de activar un generador ¿cuántos llevaríamos? tres ¿cuántos llevaríamos? nos quedan dos que tengo yo aquí yo ya tengo uno nada más queda este tienes que venir pero ya voy a ver si puedo levantar al otro cabrón este güey nada más lo ha colgado una vez así se puede salvar tengo otro generador Clayton este es este es este es el último el otro güey está tirado güey que se cubre se viene arrastrando pobrecito lo paro yo lo paro yo o ve a pararlo si quieres yo te voy a pararlo espérate no, no, no primero terminamos ve a pararlo ve a pararlo no, ve a pararlo no, güey creo que fue el otro 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 no la cague no no corre 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 no, güey ya ya nos la moló pinche güey es lacra hijo de su madre me huiré traigo algo en la mano y lo puedo poner con B pero no sé ven, ven te voy a curar te voy a curar te voy a curar no te muevas yo les avisa si viene ayúdame a curar este pendejo güey no, no, no voy a activar el generador corre, corre corre de un güey con máscara blanca de espaldas descuélgalo hermano te ayudo te ayudo como tres veces que este cabrón se echa a perder el generador ahí viene voy a descargar el juego corran banda ya está instalando banda vamos córrele córrele vamos 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 hay que salvarlo hay que salvarlo todo 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 espérate espérate yo ya veo donde lo pega ok no descuélgalo 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 estúpido vámonos 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 se rindió se rindió sí güey la ganamos banda lo dejó es bueno es bueno ay nomás se tarda mucho güey mátalo es bueno la resulta se le quedó un pendejo a la derecha estuvo buena estuvo buena se ve que no sabía no sabía del todo no sabía del todo está bueno está bueno el juego un pico al oreja gana más de 8000 puntos en una categoría de puntos en partida pública ahí está ahora tú traes el botiquín ahora sí al gilo o quepa va banda y bueno gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima chao vamos a ver oi